Y este es el sabor de los hijos de Valle Lando André con Ulloa y el Puma, los productores de moda Ay, como sirena vino del mar y yo la conquisté a ella Esa muchacha es muy bella y delicada Como sirena vino del mar y yo la conquisté a ella Esa muchacha es muy bella y delicada Está muy linda, es un encanto, linda sonrisa Su pelo largo, linda sonrisa, su pelo largo Le voy a entregar mi vida porque ella me gusta a mí Le voy a entregar mi vida porque ella me gusta a mí Sirenita consentida, contigo seré feliz Sirenita de mi vida, contigo seré feliz Eliseo Moya, escucha las notas de tu sobrino Sirenita de mi vida, contigo seré feliz Señora Tuta, nos vemos en una macrocóra Jimmy Sonchocho y su queridísimo hijo Cuando muere el sol de la tarde yo siempre la espero a ella Canto mis bellas canciones y ella siempre se me acerca Cuando muere el sol de la tarde yo siempre la espero a ella Canto mis bellas canciones y ella siempre se me acerca Ay Sirenita de mi vida, contigo seré feliz Ay Sirenita consentida, contigo seré feliz Sirenita de mi vida, contigo seré feliz Ay Sirenita, venga a abrazarme, de ti me gusta Tus ojos y miel, tu pelo largo, linda mujer Ay Sirenita, venga a abrazarme, de ti me gusta Tus ojos y miel, tu pelo largo